La Policía Nacional brinda algunas recomendaciones en seguridad para la próxima fiesta del maíz que se llevará a cabo del 18 al 21 de agosto, y así evitar que se arruine la celebración. Ante el regreso de la fiesta del maíz, como se efectuaba antes de la pandemia por el COVID-19, se espera que un gran número de personas asistan a esta celebración, de las cuales la gran mayoría viene a disfrutar y otros pocos a aprovecharse de los demás. Y en búsqueda del factor oportunidad que pronto les demos para hacernos algún tipo de hurto. Entonces, importante el cosquillero que llega normalmente en este tipo de fiestas, en las aglomeraciones, ellos que buscan elementos de valor, llámese el celular, una cadena de oro, un reloj, la billetera. Entonces, tener presente que en estas aglomeraciones muchas veces estamos en contacto permanente con otras personas y de este contacto se aprovechan este tipo de personas para hurtar los elementos. En estas aglomeraciones queda un poco complicado saber qué persona fue. Y si la podemos identificar, pues inmediatamente dar aviso a la autoridad competente, a la Policía Nacional, recomendarle el parqueo de los vehículos, van a haber unos parqueaderos autorizados por parte de la Alcaldía, en el cual pues esta semana se va a estar haciendo el volante en un lugar seguro y que esté vigilado. Pues ya que estos delincuentes también se aprovechan de los vehículos que están parqueados en la calle, que de pronto no tienen ninguna seguridad y pueden romper un vidrio y sacar los elementos que dejemos ahí dentro del vehículo, incluso hurtarnos tanto el vehículo, la motocicleta, entonces la recomendación es buscar un parqueadero. Para evitar el cosquilleo, especialmente en la plaza principal, se recomienda no llevar cadenas, anillos y otros elementos de gran valor a este tipo de espacios. Asimismo, pues se va a autorizar una cabalgata, en la programación, dentro de la programación de las fiestas, pues están el horario establecido que tenemos para poder usar o transportarnos en los caballos dentro del casco urbano, para lo cual tengan muy presente que el horario va hasta las 10 de la noche, o sea, a partir de las 9 a 10 de la noche vamos a estar haciendo el respectivo llamado a atención a los ciudadanos para que guarden estos caballos. Después de las 10 de la noche, pues se verán inmersos en un comparendo por la ley 1801, el cual pues genera un cobro pecuniario, igualmente la incautación y el decomiso del semoviente. Lo que tenemos proyectado, pues es a partir de las 10 de la mañana, pues inician los establecimientos abiertos al público, hasta el otro día a las 06 de la mañana. Ese es el horario que tenemos, van a haber dos tarimas, una en el parque principal, otra en la plaza de los senados, las cuales pues en el parque principal va hasta las 4 de la mañana aproximadamente, aproximadamente del parque de los senados, hasta las 10 de la noche aproximadamente. Eso pues ahondaba toda la programación pues que tiene la alcaldía, en cuanto a los eventos culturales y toda la parrilla de programación con los artistas que van a venir al municipio. Los números de la policía son son, a los cuales la ciudadanía se puede comunicar en caso de alguna eventualidad, son 321-841-2620 del cuadrante y el número de la estación 604-869-1901.